Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Cuando usted acabe de contestar eso, usted contesta I'm fine. ¿Ok? I'm fine. En clases anteriores, the last class, we learned about the colors. ¿Ok? Colores. ¿Se acuerdan todavía ustedes de los colores? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los colores? ¿O ya es un tema que ya se les olvidó? Semana nueva, el CD se les resetea y ya no se acuerdan de lo que pasó en la clase anterior. Así son ustedes, ¿no? ¿Verdad? Ustedes sí se acuerdan de todo. Entonces vamos a recordar un poquito los colores, the colors. Ok. Enciendan el micrófono y van a repetir después de mí, por favor. Vamos. Black. ¿Tepita? Black. Black. Blue. Blue. Brown. Brown. Blue. Gray. Green. Green. Orange. Orange Pink Orange Purple Pink Pink Purple Red White Yellow Yellow Una vez más Black Black Blue Brown Gray Green Orange Orange Pink Purple 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 Red Red White White Yellow 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 Muy bien Estos eran los colores Cierra el micrófono Ahora, también recuerden que la semana pasada vimos lo que era una oración What color What color is this? Y dependiendo del color que teníamos nosotros respondíamos Is color Y mencionábamos el color, ok? What color is this? Is color black en este caso What color is this? Is color orange Is color orange Ajá, muy bien What color is this? Is No, solo pink, no Is color pink ¿Cómo? Is color pink Muy bien Eso era la semana pasada, los colores Today We're going to learn How to About the clothes La ropa que nosotros andamos vestidos ¿Cómo se llama eso en inglés? No todas las ropas las vamos a ver, pero sí la mayoría, ok? Entonces, vamos a escribir nosotros What can I wear? Ok What can I wear? ¿Qué puedo usar? Entonces, vamos a copiar nosotros Por favor, fecha Ya le voy a escribir ahorita aquí la fecha Este es el título Esperen Ok, déjenme ver vos Voy a bajar esto Bajar esto Y este lo voy a escribir aquí Entonces, el día de hoy como fecha Vamos a escribir Today is Thursday Thursday, July August Thursday, August 5, 2021 This is the date, la fecha Thursday, August 5, 2021 Y usted va a escribir como Después como título What can I wear? What can I wear? ¿Qué puedo usar? Y el vocabulario ahorita Number one But Number two Cut Ahorita solo el vocabulario vamos a escribir Más la fecha Y el título ¿Qué puedo hacer? No 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 Gracias. 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 ¿Mande? ¿Ya copié la fecha? ¿Ya copié el título? ¿Ya? ¿Y el vocabulario? ¿Estos dos primeros dos? Sí. Ok. 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 No, los dibujos no los van a hacer ahorita. Ok. ¿Todos terminaron ya? Que pasamos a la siguiente. Entonces solo vamos a copiar el vocabulario. Ok. Después vamos a repetirlo. Siguiente. Three, four, five, and six. We have shirts, jacket, tie, and socks. Shirts, jacket, tie, and socks. Ya, profe. Ok. Ok. Perfecto, entonces miren tenemos Number three, shirits Que son los shirits que ustedes normalmente usan ¿Verdad? Four, jacket Chaqueta Five, mande Yo los uso porque no come ¿Cómo? Yo los uso porque Son delgados y come Ok, Ailey Number five, tie, corbata And number six, socks Los calcetines, socks ¿Ok? ¿Todos ya terminamos? Vamos a la siguiente Seven, eight, nine, ten, eleven And twelve, cap La gorra, jeans Glows Skirt Pants And t-shirt Se parece a cuando dice t-shirt Pero no, t, una pausa Shirt T-shirt Ok Y Y Y And Y Y Y Y Y Y ¿Y Y Gracias. ¿Ya todas terminamos? ¿No? Yo no propongo. Ok, vamos. Vamos. Muy bien, Ashley. Ya terminé, profe. Perfecto. Ok, we have the cap, jeans, blows, skirt, pants and t-shirt. Los pants chicos con los jeans se parecen, son los que son de mujer, ¿verdad? Los jeans nos usan hombres y mujeres. Son los jeans normales que utilizamos. Ahora, los pants son unos pantalones de tela, por eso son unos suavecitos que utilizamos las mujeres. Serían los pants. Next one. Fourteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen. Suit, es un traje. Bra, utilizamos las mujeres. Raincoat, traje para baño. Top, lo utilizamos para ejercitarnos las mujeres. Y scarf. Pero, terminado lo otro. Ah, no me había dicho. Permítame, chicos. Vamos, va a terminar rápido. Vamos. ¡Gracias. Gracias,ин России. Ho,cott. ¡Muy bien! ¡Agrcektا! Gracias. 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 Yo terminé, profe. Yo terminé, profe. Ya, muy bien. Ok. Perfecto. Entonces, para finalizar el día de hoy, vamos a, ¿cómo se llama? A repetir. Entonces, para que se den el micrófono, por favor, van a repetir. Conmigo. Boots. 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 pants t-shirts t-shirts vamos sweet bra 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 raincoat top scarf scarf one more time vamos una vez más Boots Coats Shirts Jacket Tie Socks Caps Jeans 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 Blows Skirts Pants T-shirts Suit Bra Raincoat 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 Top 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 Scarf 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 Scarf, muy bien. Entonces, today we'll learn about clothes, ok? Todas estas que son clothes, ropa. Obviamente tenemos más ropa, pero es diferente. Eso vamos a medir, vamos a ir aprendiendo vocabularios extensos. Por ejemplo, si yo les pregunto a usted, what are you wearing? What are you wearing? ¿Qué está usando usted? Usted me diría, I'm wearing an uniform. Ustedes están utilizando un uniforme, aunque sea solo la camisa roja, pero ustedes están utilizando un uniforme. Uniform. Ok? I'm wearing an uniform. ¿Estamos claros con eso? Mañana vamos a seguir platicando, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir escribiendo y vamos a ver qué colores son cada una de las prendas. For example, in here, what color is this raincoat? What color is the raincoat? Yellow. 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 Yellow, excellent. What color is the scar? What color is the scar? It's color blue. It's color blue, excellent. What color is the top? ¿Qué color es el top? ¿East color? ¿Gray? ¡Gray! ¡Excelente! ¿Qué color es el blouse? ¡Pink! ¡East color! No se lo olvide decir al inicio. ¿East color pink? ¿Qué color? ¡Excelente! ¿Qué color are the pants? ¡East color pink! ¡East color pink! ¡Aha! ¿What color is the tie? ¿What color is the tie? ¿East color qué? ¡Blue and red! ¿Dos color? ¡Blue and red! ¿Y what color is the jacket? ¡Red! ¡East color! ¿No se les olvide? ¡East color red! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ok chicos, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Vamos a continuar en la mañana, ¿verdad? Siempre conociendo más vocabulario de ropa. Y todavía más mencionando los colores. Vamos a ver. Vamos a ver con el listado aquí.